¿Dónde están? También ese ha sido un grito que ha acuñado nuestro país prácticamente en los últimos 10 años, los últimos 8 años se ha agudizado mucho el tema de desaparecidos, desapariciones involuntarias, desapariciones forzadas. Quédese, este es un programa donde vamos a abordar este tema a plenitud. Esta noche nos está acompañando Marisela Orozco Montalvo, María Herrera y Juan Carlos Trujillo, ellos también integrantes del Movimiento por la Paz. Y también vamos a hablar de una nueva asociación naciente que también se va a dedicar a la atención y seguimiento de la búsqueda de familiares de desaparecidos. Está usted en Perspectivas, en Rompeviento, Televisión por Internet. Comenzamos. Hola, muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Perspectivas, aquí en Rompeviento, Televisión por Internet. Sin más preámbulo, voy a presentarle a tres integrantes del Movimiento por la Paz que nos acompañan esta noche. Y voy a iniciar con Marisela Orozco Montalvo. Marisela, muchas gracias por estar con nosotros. María Herrera, como le decimos a algunos, mamá María, bienvenida, mamá María. Juan Carlos Trujillo, bienvenido por acá. Muchas gracias por invitarme. Y Juan Carlos, además, es hijo de María Herrera. El tema de desaparición forzada es un tema que nos ha estado permeando en nuestro país, en nuestra piel, en nuestra respiración, en los últimos años. Y ahorita han seguido sucediendo temas de desaparecidos. Acaba de salir una cifra que publica el diario La Jornada, 23.603 desaparecidos, la última cifra oficial hasta el 31 de octubre, en lo que es el periodo de Enrique Peña Nieto. Y quisiera abordar un poco sobre el caso de ustedes, porque nos parece importante que la gente no olvide y sepa por qué motivo, además, ustedes se han ido conjuntando y organizando. Marisela Orozco, tienes el caso de familiares desaparecidos, hijos y algo más grave que eso. Me gustaría, si fueras tan amable, Marisela, de compartirnos qué sucedió en el caso de tus hijos. Mi hijo Gerson sale de la casa el 15 de marzo del 2014, sale a Aloxo a comprar temprano, 9 y media de la mañana, de ahí nos regresa. Ustedes son de, estamos hablando de Medellín, Veracruz. Exactamente, Medellín, Veracruz. A las 11 de la mañana nos hablan pidiendo, que se los secuestraron pidiendo dinero. Pagamos el dinero a las 3 de la tarde y no nos los regresan, algo que supuestamente no los iban a regresar. Vamos a la casa, bueno, se va mi hijo Alan, que jugaba con los tiburones de Veracruz. A la casa, mi hija, mi yerno, mi esposo y yo nos quedamos esperando donde supuestamente lo iban a liberar. Va un supuesto amigo a buscarlos a la casa, salen a la colonia, porque todo fue en la misma colonia donde vivíamos, Arboleda, San Ramón. Van a tocar una casa, lo salen persiguiendo, le cierran el paso y los acribillan. A mi yerno, Miguel Caldelas, a mi hijo de 15 años y al amigo le dan nada más un balazo. Desde ahí no hemos sabido nada de mi hijo el secuestrado. No lo han regresado, ya no supimos nada. O sea, a quien le disparan y asesinan ahí es a Alan. A Alan, que jugaba con los tiburones. Que jugaba con los tiburones y Gerson sigue desaparecido. Sigue desaparecido. Y el yerno también fallece, su yerno. Mi yerno también fallece. Ok. ¿Y el herido cómo está? Ya está bien. ¿Ya? Ya está bien. Nomás recibió un balazo en la pierna. Ok. Ahorita vamos a regresar con su caso. Sí. Mamá María, casi nada, cuatro hijos desaparecidos. Un sobrino y el esposo de una nieta. Son seis personas. De la familia. De la familia. Más sus compañeros de trabajo. Porque los dos primeros que desaparecieron en Guerrero, iban acompañados con cinco trabajadores, cinco personas que trabajaban con ellos. Y los que desaparecieron en Veracruz, en Poza Rica, son dos de mis hijos, un sobrino y el esposo de una nieta. Y ustedes son de Pajacuarán. Pajacuarán, Michoacán. Michoacán. Y, por favor, no se tomó en cuenta nada, ¿no? Porque veíamos que no avanzaba y, como pudimos, gracias a Dios, a una persona que nos apoyó muchísimo, se trajo el caso de Guerrero al Azeido. Y a partir de ahí, pues, nuestra confianza, nuestra esperanza, pues, era mucha, ¿no? Pero creímos que rápido iban a dar con el paradero de nuestros seres queridos, lo cual hasta la fecha no ha sucedido. Ya van a cumplir siete años, el 29 de agosto, el 28 de agosto, y pareciera que esto no tiene para cuándo terminar. Es un calvario el que se vive porque no nada más destruyen a la persona que se llevan, sino acaban con todo el núcleo familiar. Los acaban a todos. Amigos, parientes, compadres, tíos, pero, más que nada, los padres, los hermanos, claro que también, tanto sufren la ausencia, como sufren también las consecuencias de todo esto. Entonces, decía yo, acaban con todo lo que es una vida familiar. Para nosotros ya no hay nada que nos consuele, no hay nada que nos alegre, que nos... Se terminan las fiestas de cumpleaños, se terminan las fiestas de Navidad, se terminan... Todos los eventos que pudieran o que puede tener una familia normal. Nos destrozan totalmente porque acaban con todo, ¿no? En primer lugar, la misma gente ve esto y lo ven tan natural, porque piensan o dicen, en algo andaban, o por algo fue. Nosotros ya las personas que hemos pasado por todo esto, sabemos que no es porque anden en nada malo, ni por nada que nadie quiera, digamos, pensar, ¿no? Sabemos que aquí, al único que nosotros podemos culpar son a nuestras autoridades, por omisión, por colusión y... Porque la verdad, no sé por qué no pueden realizar su trabajo como lo tienen que realizar. Hemos esperado bastante. Todo pareciera que fue ayer, y repito, lleva siete años. Y no nos cansamos de buscar, de confiar, de esperar en que las autoridades nos cumplan y nos ayuden a hacer una verdadera búsqueda. Porque yo estoy segura que hasta la fecha no lo han hecho como se debe. Y esto para nosotros es muy doloroso, porque muy lejos de saber que han encontrado a algunos de nuestros seres queridos, sobre todo por parte del movimiento, no ha habido nadie, con excepción de la hija de Margarita y de Leti Mora, que encontraron muertas, ¿no? Pero a partir de ahí, todos seguimos con este dolor a cuestas, con el corazón destrozado, con una vida incierta, porque andamos como los nómadas de un lugar a otro. Algunas personas nos dicen que si no nos da miedo, pero cuando le quitan a uno lo que más aprecia, lo que más quiere en la vida, que son los hijos, se pierde totalmente el miedo. Así como se acaba con todo lo demás, lo primero que muere es el miedo. Gracias, mamá María. Juan Carlos Trujillo, ustedes han sido parte del Movimiento por la Paz, como Movimiento por la Paz. También se apuntó en apostar para darle una oportunidad a las autoridades mexicanas, para ver si atendían los casos, para ver si le daban seguimiento, si lo resolvían, si se hacía justicia. Y tuvieron encuentros, incluso con el presidente Felipe Calderón, en pre-campaña también con Enrique Peña Nieto. ¿Qué resultado han tenido de esos encuentros con, por ejemplo, presidentes de la República? Bueno, yo creo que es una cosa muy complicada, ¿no?, para definir qué se ha obtenido. Estamos viviendo en un estado de simulación total. Es parte del proceso político en el que ellos se sienten, con base en la presión política que ejerció el movimiento en su momento. Quizás hubo algunos cambios, un cambio de discurso por parte de Calderón, una guerra totalmente directa, denominada guerra contra las drogas, que es lo que genera la problemática que hoy vivimos en este país. Quiso cambiar un poco su visión al voltear a ver a las familias, cuando para él éramos daños colaterales, producto de la secuencia de la guerra, ¿no? Para él estaba contemplado que hubiera desaparecidos, que hubiera muertos. Desde el momento que se sienta con el movimiento por la paz, en el 2011, yo creo que cambió un poco la situación o perspectiva que él tenía. Después tuvimos varias reuniones con él. Y en base a los precandidatos, yo creo que era una escalera, ¿no?, para tener como la materia que éramos las víctimas, para poder escalar a la presidencia de la República. El presidente en su momento se asumía como comprometido, se comprometió para promulgar la ley general de víctimas. Sin embargo, ya estando dentro de la presidencia, vemos que este gobierno que hoy tenemos es un gobierno todavía más inepto que el pasado, pero sobre todo más mañoso, ¿no? Es el reencuentro con el PRI, todos sabemos lo que genera esa situación. Y yo creo que hoy en día, si no se hubiera dado el caso de Ayotzinapa, estuviéramos totalmente polverizados las víctimas. Porque llega con una línea el PRI para poder pulverizar a las familias. Yo creo que la indicación era pulverizarnos, ¿no? Y las mesas de seguimiento, como te refieres, yo creo que es una situación donde ha sido más como para encapsular el proceso. Más que tener algo, sistemáticamente no tienen capacidades, no tienen la estructura, el Estado mexicano no tiene estructura, tienen décadas que no saben investigar. Y es el reflejo de los hombres. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Está usted en Perspectivas, en Rompeviento, Televisión por Internet. Regresamos en un momento. En la medida que no se comprenda que la delincuencia organizada mexicana es de Estado, porque actores políticos del Estado forman parte operativamente de grupos criminales. No es que solamente reciban sobornos. Comet están íntimamente ligados a negocios de grupos criminales, lavando dinero de grupos criminales. ¿Y eso toca poder ejecutivo, legislativo y judicial? Todos. Están metidos todos, no todas las personas, pero sí todas las instituciones del país, lamentablemente. Que ya basta. Que ya no tenemos nosotros lágrimas, sino coraje contra todos ustedes. Y en lo particular es lo que más amo en esta vida. Y sí, a lo mejor me pasa algo después de esto, porque ya recibí la primera. No me importa. A mí lo que me importa es recuperar a mi hijo, y así como a todos los padres de familia como están, están en la misma situación. Qué coraje me dan, señores, que sean tan insensibles. Qué coraje me dan que todavía les manden reformas y todavía las quieran aprobar. No tienen los suficientes pantalones como para decir, no es el momento para las reformas, es el momento para buscar a esos muchachos que son estudiantes normalistas. No es el momento. O qué, tienen más leyes los delincuentes. No me digan que ustedes no conocían a Vaca. Yo no soy de Guerrero, señores, yo soy de Tlaxcala. No me digan que ustedes no conocían la situación de Guerrero. Gracias por continuar con nosotros. Está usted en Perspectivas y estamos charlando con integrantes del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad. Y estamos charlando con Marisela Orozco Montalvo. Marisela, Medellín de pronto también se ha convertido en un reflector. Recientemente hay un periodista desaparecido, que tendrá caso una semana, el periodista Moisés Sánchez, y es también en Medellín. Y hay una omisión total de las autoridades del Estado de Veracruz en lo que toca al seguimiento o búsqueda del caso del reportero Moisés Sánchez. En el caso de tu hijo Alán, que fue asesinado, y tu hijo Gerson, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el seguimiento que ustedes como familiares encuentran que han tenido de las autoridades del Estado de Veracruz, del gobierno de Javier Duarte y de Ochoa? Ahí en Veracruz hacen como que trabajan, pero no hacen nada. Así de plano. No hacen nada. Habían, pudieron haber agarrado a los que secuestraron a mi hijo y a los que mataron a mi otro hijo. Había muchas pruebas y no hicieron nada. Nada absolutamente. Nos decían que estaban trabajando, que estaban investigando, que había gente. Mentira. ¿Ustedes tuvieron pistas de quiénes fueron? ¿Aportaron evidencias? O sea, que comúnmente las autoridades son las que tendrían que aportar las evidencias y son las propias familias las que se terminan convirtiendo en investigadores. En el caso de ustedes, ¿qué descubrieron, qué encontraron en el caso de Alán y de Gerson? Pues supimos quién se lo había llevado, dónde vivían y todo. ¿Se puede dar el nombre? Pues de hecho ya está en la cárcel uno de ellos. Ok. Ya está en la cárcel. ¿Qué se llama? Jaime, Jaime Chinchurrieta, está en la cárcel por secuestro. O sea, porque fue comprobado que él fue quien subió a mi hijo a la camioneta. Se infiltró, o sea, cómo fue que él, Gerson es estudiante de arquitectura y era jugador igual de los tiburones. Ya para ese entonces ya no estaba con los tiburones, pero tenía como seis meses que había salido. Él es estudiante de arquitectura, tenía un grupo de amigos y ese muchacho se infiltró en el grupo, que él era un vago. Que él era un vago que venía de Tamaulipas. O sea, no bueno para nada. Se infiltró, se metió, ganó su confianza. Entonces, cuando lo secuestran, mi esposo empieza a... Pues pensamos primero que se había perdido el celular, porque del celular de mi hijo es donde nos llaman. Dice, no, pues se le cayó y de ahí nada más nos están haciendo. La cosa es que a raíz de eso se hace... O sea, sabemos quién se lo lleva en ese momento y no hace nada a las autoridades. Ya luego, después de que ya pasó, que habían matado a Alan y todo, pues nosotros le decimos, oye, pero esta persona es... Y no, no lo van a agarrar. Luego nos enteramos que anda en la colonia con armas y no lo van a agarrar. O sea, no hicieron nada. Nada absolutamente. Lo único que hacían era decir, ustedes corren peligro, su vida está en peligro y... O sea, nosotros sí teníamos que huir de los malos y ellos no podían irlos a agarrar. Y por eso fue que tuvimos que salirnos de Veracruz, porque nuestra vida corrió peligros. De hecho, desde el primer día que sucedieron las cosas, nos tuvimos que salir de la casa, porque como fue en la misma colonia, nos tenían bien ubicados. De hecho, ese mismo día que habían ya matado a mi hijo y a mi yerno, a mi hija también la persiguen con armas. Que le hablamos que... Que fuera, que estaban heridos, no quisimos decir que... Mi hijo le dieron seis balazos. Imagínense qué grado de malicia. Su hijo de quince años. De quince años. Estudiante de prepa y jugador de los tiburones. O sea, era un muchacho dedicado a lo que era, no andaba de vago ni nada. Sale mi hija y mi nuera a alcanzarnos a donde era, porque creo que eran la misma colonia, y salen tipos armados persiguiéndolas. Las iban a matar igual ellas dos. Lo bueno fue que una vecina les abrió la puerta y fue que se lograron esconder. Esconder porque no vieron a qué casa se metieron. Pero si no en ese mismo momento, también me las matan. A raíz de eso, le digo, nos tuvimos que salir de Veracruz y pues veníamos a otro lado porque, pues no. O sea, detuvieron a una de las personas y faltan más. Faltan más. Y él da muchos datos, da casas, da nombres, da todo, y no hicieron nada las autoridades. Hasta la fecha, no hacen nada. ¿A ustedes les ha implicado, a tal grado también, que tuvieron que desplazarse de Veracruz? Sí, sí, sí. Por eso fue que nos tuvimos que... ¿Cuántos, cuántos, quiénes se desplazaron? ¿Cuántos de familia? Pues nosotros directamente, o sea, mi esposo, mi hija, yo y mis suegros. Mis suegros, estuvimos, hemos tenido mucho apoyo de ellos. Porque, pues, nosotros estábamos que no podíamos estar solos. O sea, una depresión total, total que hemos tenido. Y ya luego, pues, igual mi mamá, que es la que nos han estado apoyando. Ok. Gracias. Mamá María, en estos, en estas consecuencias que se tiene en una familia cuando tienen familiares desaparecidos o que fueron asesinados, ustedes también se vieron en la necesidad de desplazarse de Pajacuarán. Ya no radica ahí. No, yo voy por temporadas. Estoy... Hay ocasiones que duran nada más un día o dos y me tengo que regresar. Hay otras ocasiones que por... Ahora sí, no por propia voluntad, sino por... Hay ocasiones que lo requieren, me tengo que quedar un poco más de tiempo. Sobre todo por mi salud, porque ahorita me siento un poco quebrantada, ¿no? Sí, eso que acabas de comentar, pues, yo lo había comentado ya anteriormente, destruyen la familia y es una gran responsabilidad del gobierno que a la fecha no ha querido cumplir con esa responsabilidad. Porque yo les comentaba en cierta ocasión que los padres, las madres, los hermanos salimos a las calles, salimos a... Por ejemplo, ahorita, en esta entrevista, ¿no? A sacar a flote nuestro dolor, lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo. Que es algo muy fuerte porque... Aunque la herida nunca cicatriza, les pareciera como si se le pusiera un poquito de limón, ¿no? A la herida. Y, pues, alguien, más de alguien voltean a vernos y nos compadecen en cierta forma, se unen a nuestro dolor, sentimos ese aliciente de muchísima gente, ¿no? Yo les preguntaba, y con esos hijos de estas personas que están desaparecidas, qué está pasando con ellos o qué va a pasar en un futuro. El gobierno tiene la obligación de darles una atención especial, no una atención normal como se les da en todas las escuelas. Yo sé que este es un compromiso muy fuerte para las autoridades, pero, de hecho, nadie se ha dignado voltear a ver a esos niños que están creciendo sin la figura de su padre, sin el apoyo de su padre, sin el cariño de su padre, sin los consejos de su padre. Esos niños, pues, yo no me atrevo a llamarlos duérfanos, porque no puedo ni siquiera concebir la idea, aunque sí quisiera saber ya la realidad por muchas razones. Y les digo, nosotros hemos llegado a causar un poco de compasión ante la sociedad, pero esos niños están en el total olvido, porque nadie sabemos lo que esos niños están pensando. Van creciendo y van creciendo con ese hueco, con ese vacío en su corazón, en su mente. Esos niños que, según para darles una beca, tienen que tener por lo menos ocho o nueve. Un niño en esas condiciones yo dudo mucho que pueda llegar a adquirir una beca normal. Entonces, se tiene que tener en cuenta y quisiéramos romper con esto, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta a esos niños y darles una atención especial, porque necesitan de un cariño especial, están sedientos o hambrientos del amor de su padre, ¿no? Porque es una tristeza, es un dolor cuando por algo la mamá les llama la atención y eso, y escuchar esos gritillos, ¿no? de papá, como diciendo ¿dónde estás? Se voltean hacia la... Tengo uno de mis nietos, se voltean hacia la pared y se cubren sus manitas su rostro y papi, ya ven hasta cuándo vas a venir. Y son cosas, como les digo, que la sociedad no las percibe, no las ve. Más que nada yo quisiera hacer hincapié, quisiera crear un poco de conciencia en toda la humanidad, no en todos los seres que nos escuchan, que nos ayuden a hacer presión, que el gobierno, les repito, tiene una gran responsabilidad con esta familia. Sí. Y no es una familia ni dos, son miles de familias que estamos pasando por esta situación. Gracias, mamá María. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Está usted en Perspectivas en Rompeviento, Televisión por Internet. Regresamos. Mi hijo Jorge Mario Moreno León. Mi hijo Esmalchor Flores Hernández. Mi hijo Mi hermano fue brutalmente asesinado. Levanté la denuncia. Nadie me hizo caso. Aquí sigo. Sigo buscando justicia. Yo lucho para que lo que me pasó a mí... No te pase a ti nunca. Sí sirve alzar la voz. Así, sin miedo. Se me quita el miedo cuando caminamos todos juntos. Se sienten... No sé. Fuerza. Ustedes nos contagian la fuerza cuando sentimos que ya no podemos. Los necesitamos. vamos con eso. El cantado de la música ¡No más! 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 Gracias por ver el video. 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 Y como mencionaba Juan Carlos Trujillo, que lo tengo aquí a mi izquierda, el tema de Ayotzinapa, con 43 jóvenes desaparecidos, aunque apareció, pero se identificó ya a uno de ellos que sí fue asesinado y que son 42. Ahí fueron 43 familias de golpe, reventadas al interior. Y es sobre eso que quería platicar un poco, si nos puedes platicar más bien, Juan Carlos. En el caso de una familia, ¿qué le implica, ustedes como hermanos, con hermanos desaparecidos y con la condición de la familia y en la experiencia que se adquirió en el Movimiento por la Paz, de tener un conjunto, una relación cercana con gente en circunstancias similares? ¿Qué se perdió ahí y qué implicación tiene? Sí. Híjole, yo creo que parte desde un proceso de vida, hay un proceso de vida en el cual Dios te da a ti el don de la resignación hasta la muerte. Para esto no hay un don que puedas procesarlo internamente. Hay una descompensación emocional directamente desde los hermanos, las madres sobre todo. Digo, uno como hermano sufre la angustia, el día a día, la esposa, los hijos, pero no es nada comparado, y lo he dicho muchas veces, con el dolor de una madre. Pero es esa descompensación emocional que te limita principalmente a ser una persona, un ser humano nuevamente, y te limita en todos los sentidos, tanto en lo físico, en lo económico, que ya no tienes capacidad. O sea, esta es tu prioridad, este es tu objetivo de vida. Y con eso todo lo que lleva, lleva los vacíos, lo decía mi mamá hace un momento, los niños nacen sin la figura de su padre. Si hoy en día tenemos un México tan descompuesto, tan falto de cultura, imagínate un México, son cuarenta y tantos mil desaparecidos. Si los multiplicas por tres o cuatro personitas que tienen la responsabilidad, esas personas que hoy en día ya no están, estamos hablando de toda una comunidad, una comunidad que nace al desamparo, y que nace resentida, con limitaciones, porque la gran mayoría vivían bien, o cubrían sus necesidades, vamos, y todos esos son huecos, son vacíos, que a quien menos le interese es al gobierno. Yo creo que nos espera una etapa muy difícil con esos jóvenes, o con esos niños que van a crecer, se van a desarrollar con ese coraje. Uno de los sobrinos, lo traigo otra a la mente, el hijo de Luis, mi hermano, es un niño de seis años, siete años, que hasta el año pasado él quería ser sicario, porque él sí quería buscar a su papá. Él en algún momento cuando desapareció, que no tenía claridad de cómo hubiera desaparecido su papá, quería ser policía, pero decía, policía de los buenos, porque yo sí quiero hacer mi trabajo, yo sí quiero buscar a personas, y hoy en día quien tiene un poco toda esta descomposición que vivimos en México, hoy en día dicen, yo quiero ser sicario, porque yo sí quiero buscar a mi papá, y quiero buscar a muchas personas que están desaparecidas. ¿Qué mente puedes esperar de un niño de siete años sin malicia, que lo que menos quisiéramos nosotros que supiera es en el país que se va a enfrentar el día de mañana? Y el hueco, o sea, ese es uno de los huecos más importantes que habría que cubrir con las necesidades de los niños, pero esto viene arrastrando de todo, ¿no? Yo le he dicho, no hay peor cosa que estar, la mugre y la pobreza pendeja a las personas, y prácticamente estamos pobres y nos tienen llenos de cochambre, nos tienen mugrosos, ese país nos tiene contaminados, por automático nos tiene sumisos, ¿no? Y es la posición que es cómoda para el gobierno. Para nosotros es súper importante que volteemos a ver de manera inmediata a todas estas personas que de una u otra manera es muy complicado que se reintegren a la sociedad, porque aparte de que vivimos en la zozobra, en la incertidumbre de qué va a pasar con nuestros familiares, decía Julia Alonso en alguna entrevista, este es un dolor sin nombre, no, perdón, decía mamá, y decía Julia, Julia Alonso, se siente frío en el alma, es vivir con frío en el alma todo el tiempo. ¿Puedes decir quién es Julia Alonso? Julia Alonso es otra compañera que tiene su hijo desaparecido en Nuevo León, desde el 2008, si no recuerdo la fecha. Ella es de Guerrero. Ella es de Guerrero, de Acapulco, Guerrero. Hemos estado en algunos momentos en el movimiento por la paz, y de igual manera, ¿no? Está ella viviendo esta incertidumbre, este dolor, con lo de su hijo, y igual no tenemos ninguna respuesta, ¿no? Sobre esto que dices, como para aclarar, ¿no? Que no vaya a tomarlo la gente de otra manera, como cuando dices la pobreza a pendeja, pues hay mucha gente pobre que no es pendeja, ¿no? ¿A quién te refieres en específico? En ese sentido me refiero a la manera, el estatus que nos tiene viviendo el gobierno. Nos mantiene más ocupados en resolver nuestras propias necesidades, que son tan básicas y que son un derecho, por cierto. Me refiero a todas las personas que tienen que estar dejando a su familia, porque llenar esos huecos que le corresponden al mismo gobierno. Y el gobierno, esa parte, es la parte cómoda que a él le conviene, que estemos ocupados, que tengas las 12 horas del día ocupado en un trabajo que no te genera solamente para salir el día al día, está viendo tú que tienes un desarrollo distinto de vida, que pudieras ser una persona distinta, que pudieras inclusive tener una preparación para tus hijos, quizás ya no para uno, sino para tus hijos, pero es en la cancha que le gusta jugar al gobierno, es en la cancha que te gusta ponerte para... Sometido. Exactamente, sometido. Digo, yo esas palabras y esos términos las uso en mi persona, no es como tan abierto, pero yo lo he visto en mi persona, porque en el momento cuando salimos, nos vemos en condición de desplazamiento, que nos volteamos a ver y si no un peso en la bolsa, que nos volteamos a ver que en realidad estamos de una casa a otra, que nos están atendiendo, cómo te vas consumiendo dentro de todo tu ser y te quedas como esperando a ver quién te va a salvar. Y con base en eso es que hemos tratado de evitar que las familias que, por desgracia, que llegamos a conocer, no lleguen a caer en ese proceso, porque yo así me he sentido, en particular lo digo para aclararlo, el verme sin un peso en la bolsa, cuando estábamos viviendo con una vida cómoda y estar inclusive durmiendo en la central de autobuses sin bañarnos cuando veníamos, toda tu cabeza te genera como confusión, pues. Y así como nosotros nos hemos visto en esa situación, hemos visto a otras familias en esa misma situación, ¿no? Cuando hoy en día, después del diálogo con el presidente, la atención ha sido distinta para la familia, para mi madre. Y ahí ves que aunque no te resuelven, por lo menos te sacudes un poco toda esa, esa energía negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no están lucrando contigo, ya tienes un peso más en la bolsa, sabes cómo distribuirlo, piensas más las cosas, accionas más hacia adelante. Son muchas cosas que se pueden manejar cuando se vive esta situación y que aprendes a valorar nuevamente el por qué estás en esta vida. Ok. Bueno, vamos a ir a una última pausa y ahorita vamos a regresar nuevamente con ustedes. Estaba usted en perspectivas en Rompeviento, Televisión por Internet, regresamos. ¡Gracias! Gracias. 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 Mamá María me comentaba ahorita en la pausa que estábamos sobre algo que quería comentar de que le dice a María Herrera el caso Ayotzinapa. Para mí este no nada más para mí sino esto fue podríamos decir no nada más a nivel nacional sino internacional el hecho de que he pasado esto con estos jóvenes. Yo como madre con este dolor que llevo no me pongo a pensar en que porque al inicio se decía que estaban corruidos o que eran que sí que había entre ellos algunas personas que estaban infiltradas o qué sé yo. Yo para mí no me pongo a pensar en eso no solo me pongo a pensar en el dolor de esas madres en ese calvario que les espera el cual ya están viviendo y que lo pensé yo desde el primer momento. que ellas si van a pensar en ese calvario y que la verdad no hay palabras no hay palabras que pudiera hacerles sentir a ellas un alivio. lo único que, porque incluso yo estuve tentada a ir, me ofrecí a ir con quien fuera ¿no? a acompañarlas. Pero yo misma decía ¿qué les voy a decir si no hay palabras? No hay ninguna palabra de consuelo para ese dolor tan grande. Solo quiero decir que las compadezco, que estoy con ellas y que yo desde el momento que supe que pasó esto con sus hijos, yo me vine para abajo. Mi salud desde ahí se quebrantó porque es un dolor compartido. Estamos sufriendo lo mismo y estamos recordando paso a paso su dolor con el nuestro. Es un dolor compartido. Y ahí, Juan Carlos, es un dolor y también es una lucha compartida. Así es, una lucha compartida. Porque ustedes han dado una muestra de una batalla fuertísima y que ha generado también el respeto y la admiración de mucha gente. Ahorita hay una iniciativa hablando precisamente de presentar un frente común, un frente de lucha frente a esta situación de desapariciones. Están formando una asociación civil, familiares en búsqueda, María Herrera, AC. ¿Cómo nace? ¿Por qué y para qué nace? Perdón que sean tres en una, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo nace? La organización nace a consecuencia de que estábamos caminando nosotros como integrantes del movimiento, pero en el movimiento no, el movimiento es una cuestión más mediática, es un medio y habría que estar más en operativo, habría que estar más haciendo las acciones de búsqueda, más allá de las cuestiones mediáticas, políticas. Y entendimos muy claramente que necesitábamos los tres ejes, es caminar en lo mediático, en lo político y en lo jurídico. Lo jurídico es la descomposición del Estado mexicano, que es donde no tiene eficacia, y qué mejor que las propias familias, empezar a hacer el proceso de búsqueda. Ese es cómo nace. ¿Para qué nace esto? Precisamente para poder conocer personas, como en el caso de Marisela, que la conocimos en marzo, gracias a Dios, y que hoy en día es capaz de llevar su propio proceso. Hoy en día ella ve su proceso, no necesita a quien, inclusive en algún momento pueda lucrar con ella, con su familia, porque esos son también los grandes poros que han tenido las organizaciones en México, que en algunas de ellas nos convertimos en un botín, porque somos un botín moral que trasciende y posteriormente se genera un botín político. Esas son las partes que nosotros quisiéramos como quitar del interés. Y hoy en día, Marisela, que es capaz de poder voltear a ver a las familias, y como Marisela están otras compañeras, para poder apoyar desde su dolor, cuál es el camino que a ella le ha funcionado. No sabemos ser correcto o ser incorrecto, pero es el camino que le ha generado un poquito mayor eficacia y con una paz, que la paz nunca llega, pero le genera mayor tranquilidad. Nosotros estamos en esta organización que nace para sostener un proyecto. Es un proyecto nacional que se llama Enlaces Nacionales, cuyo objetivo es hermanar a las organizaciones a nivel nacional, tanto locales como estatales y federales, que llevan el proceso de búsqueda para poder compartir mecanismos, qué te funciona, qué no te funciona, qué quitamos, y no hacer trabajos múltiples. El segundo paso es buscar a los grupos que aún no se constituyen como una organización para con base a nuestra experiencia, ese nada más es un camino que estamos haciendo ahorita, poderles ayudar en su proceso de constitución a todo aquel grupo que está trabajando en el proceso de búsqueda, que ese es nuestro objetivo, ese es el espíritu de esta organización, para que se puedan constituir en el tema de búsqueda. Y llegando a estas dos partes, estamos tratando de alcanzar a las víctimas huérfanas, aquellas que no tienen acceso a internet, que no saben leer, que están temerosas, temen por su vida y que inclusive no han puesto una demanda, habría que llegar a todas esas familias con la finalidad de tener una radiografía más clara de cuál es la descomposición del Estado mexicano. No sabemos cuánto logremos, si logramos encontrar cuántas familias, pero lo que yo creo que es importante que vamos a caminar es, si logramos hacer un conjunto de trabajo entre las personas cuyo interés es encontrar, estaremos logrando algo. En el momento que nos reconozcamos como una comunidad naciente de dolor, estamos logrando algo. Y yo creo que de ahí partiríamos, ver qué método seguiría para ya todo este complemento, cuál sería el mecanismo de trabajo. Hay organizaciones que van mucho más evolucionadas, una de ellas que nos está apoyando demasiado es Norma Ledesma, de Justicia para Nuestras Hijas, que es como mi maestra, diría yo. ¿De dónde? De Chihuahua, Ciudad Juárez de Chihuahua. Y ella es la que me gusta mucho escucharla porque me llena. Al igual que Juan López, que estaba con Fundec, son una de las grandes personas de las que he aprendido bastante y que nos ayudan a tener esos objetivos. Principalmente el objetivo de la organización es buscar y encontrar familiares desaparecidos. Y tal vez, no sé si, por ejemplo, este cobijo del que hablaba, acá luego estamos platicando entre comercial y comercial, pero por ejemplo, María Herrera nos comentaba también, mamá María nos comentaba, de que a veces hay familias que están buscando a desaparecidos y que no tienen dónde quedarse, como esta situación que luego están padeciendo de estar durmiendo en una terminal, entonces en una casa chica de pronto les dan hospedaje a 15, 18, 19 personas en una casa, como pueden acomodarlas. Y es también parte de este apoyo que nos quedan escasos dos minutos y medio. No sé con qué quisieran cerrar, Marisela. Sí, pues sí, yo cuando llegué igual no teníamos dónde quedarnos y ellos nos recibieron, estuvimos viviendo con ellos un tiempo, pero pues igual tuvimos que, o sea, nos ayudaron ellos a buscar dónde quedarnos, porque igual llegaban más familias y pues se necesitaba el lugar. Entonces, pues sí es muy indispensable que, pues si hay asociaciones que se hicieron especialmente para ayudar a las víctimas, pues que hagan, o sea, que hagan su trabajo para lo que están creadas, en cambio no hacen nada. Sí. Hay una cuenta de Facebook donde pueden contactar a la nueva asociación, familiares en búsqueda, María Herrera, AC, que la está viendo usted en pantalla. Mamá María, nos quedan minuto y medio con qué quisiera cerrar, que yo no haya atinado a preguntar en este programa. Pues, yo quisiera nada más invitar a las personas que no han hecho su denuncia o no han tenido la oportunidad de hacerla porque saben que no pueden, que no tienen los recursos, pues que estamos a sus órdenes para apoyarlas. No somos ni abogados ni nada por el estilo, ¿no? Pero con los pocos conocimientos adquiridos a base de tanto tiempo ya, los ponemos en sus manos para que se apoyen ellos de esto, ¿no? Y, pues, les digo humildemente, se les ofrece lo que podemos en nuestro lugar donde estamos viviendo, que es también su casa. Les hemos dicho que ahí pueden estar. Efectivamente, como acaba de decir la compañera, no podemos tener, digamos, por mucho tiempo, porque están llegando continuamente, ¿no? Y el lugar es pequeño. Y ha habido ocasiones en que sí, hemos estado muy saturados, pero todas las personas que no tengan un lugar, un techo, y un alimento que llevarse a la boca, pueden acercarse. Gracias, don María. Juan Carlos, 30 segundos. ¿Con qué quieres hablar? Hacer un llamado a la sociedad y que despertemos esta problemática de Ayotzinapa, despertó al pueblo mexicano. No dejemos morir. No esperemos a que vuelva a suceder una desgracia similar. Yo creo que hoy es el momento de despertar, pero verdaderamente despertar en México. Muchas gracias. A María, muchas gracias. Marisela, muchas gracias por haber estado acá. Gracias, Juan Carlos. Y gracias a usted, que tenga una buena noche. Seguimos acá en Rompeviento Televisión por Internet. Gracias, Juan Carlos. 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 Gracias, Juan Carlos.